La vida es movimiento y este cada vez es más rápido. Con el movimiento viene la evolución. Aunado a ella, se extinguen y terminan cosas. Llegan nuevas, no mejores, sino diferentes. Hola, soy Lorenza García y les invito a conocer la historia del futbolista número 10. Una figura que está en vías de extinción. ¿Me acompañan? El 10 en el fútbol es una figura que tiene las siguientes características. Pensante, visionario, artista, organizador, brillante. Para poder entender un poco mejor este tipo de futbolista, tenemos que mencionar a Diego Armando Maradona, Zidane o Roberto Baggio. Personajes que destacaron no solo por la cantidad de goles que anotaron o por su calidad futbolística, sino por fungir como estos artistas, organizadores y visionarios en sus clubes y en sus selecciones. Aquí en México, en épocas recientes, Benjamín Galindo y Cuauhtémoc Blanco tuvieron ese fabuloso rol. Por mencionar solo algunos futbolistas que han cargado con el peso del 10. Ahora bien, ¿por qué esta figura está en peligro de extinción? El fútbol se ha convertido en toda una maquinaria. Con el pasar de los años, se han dado muchos cambios en torno a la preparación y el cuidado de los deportistas. La alimentación, por ejemplo, se ha vuelto un tema medular. Los entrenamientos ya no solo están enfocados en la técnica futbolística, sino en crear atletas de alto rendimiento. Lo anterior podría ser la causa más importante del por qué la figura del 10 se está desvaneciendo. Actualmente, cualquier atleta de alto rendimiento puede hacerle frente a ese 10. A pesar de sus dotes líricos, hoy un 10 necesita mucho entrenamiento y perseverancia para destacar. El fútbol de hoy ya no es el mismo de antes. La competencia crece día con día. Y el fútbol cada vez es más exigente y el donato ya no es lo único que cuenta. Sin embargo, como lo dijo Eduardo Galeano, por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado, cara sucia, que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez, al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza la prohibida aventura de la libertad. Soy Lorenza García, nos vemos a la próxima. ¡Adiós, Latinus!